Pues como ya os veníamos comentando, estamos en esta cuarta jornada de estas sesiones que estamos dedicando al Festival Keroxen aquí en Audio Talaya y en el día de hoy una de las actuaciones que tenemos con nosotros será la de la pieza performativa a caballo entre distintos géneros y atacando distintos medios de Aristides García titulada Tau. Y para hablar de ella y de sus trabajos tenemos aquí a Aristides. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días, Ari. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro canal. La verdad es que tenemos muchas ganas de ver y escuchar y entender realmente cuál es el funcionamiento de tu pieza. Antes que nada, introducirte un poco, ya que hemos saltado directamente. Eres diseñador de entornos generativos e interactivos. Eres Canario, obviamente, y actualmente resides en Berlín. Y la verdad es que ahora os compartiremos en el chat los enlaces a su página web donde veréis el tipo de trabajo que hace. Es un tipo de obra muy, muy interesante. Y nada, la primera pregunta es obligada. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es este Tau o T-A-U? Esta pieza que presentas en el Festival Keroxen y cómo ha sido esa experiencia de trabajar en el tanque y en estas condiciones en esta época? Creo que son como siete preguntas en una. Sí, antes de nada decir que realmente Tau es la herramienta que he diseñado para hacer este tipo de actuaciones, ¿no? Donde se combina la parte compositiva y la parte gráfica son realmente trabajadas al mismo tiempo, es la misma entidad, ¿no? Y el tema de Tau tiene mucho significado, pero realmente Tau viene de dos, de dos pi. Que en matemáticas significa el círculo y demás, y el círculo, la circunferencia, lo que es el loop, pues tiene mucho, un significado bastante fuerte dentro de este trabajo de investigación, ¿no? Para Keroxen lo que he hecho es preparar una serie de piezas a modo de estudio. Realmente esto me imagino que me va a llevar años hasta que domine y entienda del todo esta herramienta. Pero para Keroxen he diseñado una serie de trabajos pequeños donde se explora la composición audiovisual y donde el sonido realmente pasa a segundo plano. El sonido como textura, no el sonido como elemento compositivo. Durante la representación le uso sonidos muy, muy fáciles de entender y muy familiares a todos. Son sonidos orquestales y piano, básicamente. Y la complexidad reside en la parte, digamos, gráfica y compositiva de todo el asunto. No tanto en la textura, sino en la composición. Es como si llevaras toda la técnica del IDM y la llevaras solo al espectro compositivo y no fuera más allá, ¿no? Se ve, se disfruta a nivel auditivo y visual, pero los sonidos son muy familiares y cercanos. Sí, no es una cosa muy electrónica, raruna, sino que es una cosa muy easy listening, ¿no? Que es muy fácil de escuchar. Sí, para esta propuesta quería ser algo un poco más amigable y familiar, porque realmente sí he estado involucrado en proyectos más relacionados con el ruido y la composición. Más abstracta, más basada en textura, pero para este trabajo quería ser algo más articulado y más conciso, ¿no? Y además que veo que es un tema que no se ha explorado mucho actualmente, ¿no? Estamos muy enfocados en el tema de la textura, del sonido. Cada vez las composiciones son mucho más simples, incluso en música contemporánea se tiende a eliminar la complejidad compositiva. Yo creo que también tiene que ver con un tema de derechos de autor y demás, que la gente ha intentado simplificar para evitar problemas. Claro. De, mira, te pareces a fulanito, mira, te pareces a un enganito. Cuanto más simple, mejor. Bueno, cuanto más simple hasta que hemos llegado a la drum music, en la que realmente no hay movimiento. Es una música completamente horizontal, ¿no? Que no deja de ser maravillosa. Pero digamos que me siento ahora más atraído por este tema compositivo más que por el tema de textura, ¿no? No, básicamente. Y además es desde una perspectiva absolutamente visual, porque últimamente, bueno, se tiende a plantear este tipo de proyectos siempre a la inversa probablemente, ¿no? O existen en mayor medida. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que no se está trabajando tanto. El enfrentarse al sonido desde lo visual y no en la dirección opuesta, ¿no? Haciendo visuales para el sonido. Lo cual a nosotros nos resulta muy interesante, porque básicamente es eso, hacer ese recorrido inverso. La verdad es que no sé muy bien cómo se enfrenta eso desde ese territorio. Me imagino que de una forma muy intuitiva y que cada uno lo llevará desde su propio terreno. Estoy pensando también en aquí los compañeros de Playmodes, que están Santi Vilanova con esta pieza que tiene, de hecho, ahora mismo en Twitch funcionando, que se titula Forms, que creo que también trabaja a ese nivel, ¿no? Que primero se desarrolla la parte gráfica y visual y luego la parte sonora vive como a caballo de eso. No sé si sea este el caso. En este caso, realmente las dos partes están generadas simultáneamente. De hecho, yo cuando diseño, yo estoy viendo al mismo tiempo la composición visual y el desarrollo rítmico que tiene cada aparato, ¿no? O artefacto audiovisual. Realmente, esa es una pregunta que me hacen mucho, que es primero la parte visual o la parte sonora. Yo digo, realmente están intrínsecamente relacionados y son parte del mismo rollo. No hay separación entre uno y otro. Claro, cuando ves una obra así que tiene sonido y movimiento en la imagen, ¿no? Es la pregunta que te viene más básica, ¿no? Primero que funcionará y, claro, todo funciona a la vez y tiene su razón de hacer una cosa con la otra. De hecho, durante todos los sketches que he hecho, hay muchos que he desestimado porque o funcionaban bien a nivel visual o funcionaban bien a nivel sonoro o a nivel compositivo, pero no estaban realmente equilibrados. Bueno, durante la actuación verán que hay piezas a lo mejor más algorítmicas y hay piezas mucho más basadas en la víscera, ¿no? Esa parte tampoco la puedo eliminar. Pero siempre intento que los dos elementos, el elemento gráfico y visual, sean equitativos. La relación de fuerza sea parecida, claro. Exacto, y que uno no, digamos, no tape el otro, ¿no? Que haya un equilibrio entre varios. Que, digamos, usando este método puedes llegar al momento en el que si eliminas una de las dos partes, por ejemplo, si yo quisiera ahora hacer una... Una pieza sonora. Una pieza solo sonora, tendría que enfocar mucho más la construcción de la pieza en el sonido y no tanto en la parte gráfica. Sí, porque a lo mejor el sonido solo, si la parte gráfica se queda como muy vacío, muy cojo, ¿no? Se queda ahí que no llega a encajar del todo, ¿no? A lo mejor es también esa suma de las partes. Es decir, al simplificar, no me gusta la palabra, pero al minimalizar los dos procesos de trabajo juntos ya dan una complejidad. Es decir, ya estás en un campo audiovisual, con lo cual ya hay por lo menos dos sentidos interviniendo a la vez, con lo cual esa complejidad se añade, o sea, que tampoco es tan simple. Si es que eso está tan intrincado, claramente. Claro. Sí, la idea es buscar la sinergia entre los dos elementos, ¿no? Que genere algo nuevo, ¿no? Y sobre todo también la motivación de este proyecto es buscar, explorar nuevos lenguajes narrativos, que no sean lineales. Porque el mayor problema que me he encontrado usando software para crear música últimamente es la linealidad de los procesos, ¿no? Todo está basado en un timeline, todo tiene que estar predefinido. Yo realmente a mí me gusta trabajar con otro tipo de inputs más basados en el diseño generativo, donde realmente la puedes usar o no, pero no es lo primordial. Sí, perdona, que digo que no está encajado en una línea de tiempo, en un timeline, sino que tenga un poco más de libertad a la hora de que los sonidos se disparen o el vídeo se dispare, ¿no? Si no sea una cosa estática, sino que sea un poco más compleja, ¿no? En ese sentido. Que te dé más pie a improvisar también, ¿no? A la improvisación. Sí, y también pie a sorprenderme, ¿no? Realmente lo de hacer música solo, pues a veces es un poco frustrante. Ya. Cuando tienes el feedback de tus compañeros, ¿no? Cuando tocas una nota sabes que ellos te van a responder en cierta medida. Pues al usar este tipo de herramientas también genera sorpresas, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo reacciona la herramienta cuando hago determinadas conexiones entre los elementos audiovisuales. Y eso me da pie a generar otro tipo de experiencias o a probar nuevas cosas, ¿no? Y realmente me siento bastante familiar con este tipo de composiciones no lineales. Es lo que uso básicamente desde hace 10 años, desde que empiezo a trabajar en este ámbito, ¿no? El diseño generativo, el diseño de contenidos interactivos. Realmente tienes que dominarlo, ¿no? Sí, claro. Y veo pocos ejercicios dentro del mundo musical usando este tipo de técnicas, ¿no? O cuando los veo, los veo demasiado basados en el numerito y en el... Pero están muy alejados de la experiencia humana, ¿no? De la experiencia emocional, ¿no? Son muy basados en el cerebro y muy basados en... Yo lo llamaría casi numerología, ¿no? Un poco... Mira, mira la cantidad de preguntaciones que puedo hacer. Es más como un músico de jazz que quiere tocar todas las escalas. Que quiere tocar todas las notas, a la vez. O el fallo del heavy tron que quiere hacer el solo eterno, ¿no? Pues quiero un poco desmarcarme de ese ámbito. Seguir siendo, en cierta medida, brainy y cerebral y matemático. Y un poco algorítmico y generativo, pero dentro de un orden, ¿no? Pero que tenga ese componente armónico y basado en la naturaleza, que es lo que realmente me gusta y lo que me motiva, ¿no? No es esa matemática fría y calculadora de Raster-Noton, sino más un tema más holístico y universal, ¿no? Claro, es una mezcla difícil de llegar en un mundo tan algorítmico y de números. Llegar a esa cercanía, ¿no? A la armonía natural, así menos compositiva electrónicamente. Entonces tener una mezcla... Es súper interesante lo que estás diciendo, vamos. Hombre, realmente, si analizas cualquier proceso natural, el viento, las mareas, o simplemente ver una ola en la orilla, cómo se desarrolla, hay una complejidad enorme, pero nos resulta muy familiar cómo vemos el rollo. Y nos resulta muy natural y muy cercano. Bueno, no pretendo, hombre, esa es la intención con mi trabajo, llegar a ese punto de complejidad interna y familiaridad externa, ¿no? Un poco basado en ese tipo de reglas, reglas basadas en la naturaleza. Pero eso es precisamente lo que me resulta interesante de lo generativo, que en realidad, al no basarse en una linealidad de principio, desarrollo y fin, que sería el formato, llamémosle convencional, en el que nos hemos criado en esta cultura, lo generativo lo que trae es un elemento orgánico y lo que dices tú del mundo natural, que es que es un stream, es un arroyo que siempre lleva agua y que va cambiando a lo largo de las estaciones. Y al que no tenemos que sentirnos obligados de acceder a él de 7 a 8 de la tarde, sino que podemos ir accediendo a él y disfrutándolo de la misma manera si le dedicamos 20 minutos y decidimos dónde está ese principio y fin en nuestra propia escucha. No sé si es un poco esa tu percepción también. Por lo que veo, sí, veo que muchas veces ese inicio y fin es muy cultural, ¿no? Probablemente, lo de las piezas cerradas es, bueno, es que hay que hacer un concierto, hay que programarlo una hora, pero si pudiésemos dejaríamos esta pieza aquí dando vueltas todo el tiempo que quisiera. 24 horas, 24-7. Bueno, el principio y el fin también son parte de la naturaleza, si lo necesitas. Exacto, sí, sí. Y, obviamente, hay que poner fin a un concierto, si no, se llamaría instalación. Exactamente. Instalación eterna. Y, aún así, tienen un principio y un fin también. Pero sí, me refiero a eso, es una especie de un principio y un fin abarcable, ¿no? Obviamente, pero si pensamos en, no sé, en la pieza esta de John Cage en la iglesia en Alemania que empezó a sonar en los años 70 y se supone que terminará de sonar en el 3.227, no sé qué año. Hay esa idea en el fondo, ¿no? En la de un tiempo abarcable, un tiempo humano y abarcable por nosotros. No sé, esa es un poco la sensación que me da. Hombre, a mí me gusta mucho la idea esa de atemporalidad, ¿no? De visitar un objeto performativo ahora y visitarlo dentro de 10 años y reconocerlo, pero que sea completamente diferente, ¿no? Tú ves un río ahora y lo ves dentro de 1.000 años y, bueno, 1.000 años o cientos de años. Ojalá. Y va a seguir siendo un río, va a cambiar completamente de forma, pero tú eres consciente de que es el mismo río, ¿no? Bueno, ahí entramos ya en rollos más filosóficos. Totalmente, pero mola mucho. A nosotros nos interesa porque, además, bueno, no sé si lo sabrás y nuestros oyentes, algunos lo sabrán, pero tenemos un programa dentro de este canal que se llama Slow Gallery y que, básicamente, estamos tratando de darle vueltas a estas ideas y son precisamente eso. Como Twitch, esta plataforma con la que emitimos y streameamos, nos permite publicar piezas generativas que estén sonando durante días, semanas o incluso meses, no nos lo hemos planteado todavía, es un tema que nos interesa bastante y, de hecho, lo hemos estado explorando. Por eso te estábamos estirando de ese hilo porque es un tema que, en contextos tecnológicos como el de Twitch, que se nos ofrece ahora, creemos que es un espacio interesante donde abordar ese tipo de cuestiones. De todas formas, yo te quería preguntar también acerca de esta parte generativa de la pieza que veremos y escucharemos a continuación, pero también me pregunto acerca de la interactividad como performer o como intérprete de este sistema. ¿Cómo funciona todo este ensamblaje? Pues, realmente, para este setup, pues, tengo varios controladores míos donde yo interactúo con la herramienta y la oriento un poco. Le digo, vete por aquí, añádenos probabilidad por aquí, cámbiame determinados algoritmos en esta parte y yo decido un poco la narrativa, digamos, general, ¿no? El sistema tiene su propia narrativa que yo puedo alterar y yo, realmente, soy más bien un director de orquesta que un poco, pues... Encausas, ¿no? Sí, encausa toda la composición. Vas dirigiendo un poco. Ahora quieres un poquito más aquí, un poquito más de grave allí, un poquito más de piano por acá, ¿no? O cambiar drásticamente la armonía, por ejemplo. Hay algunos momentos, y ya lo podrán ver en la actuación, en los que yo decido en cada momento cuál es la base armónica y la decido en tiempo real, ¿no? No la decide la máquina basada en sus reglas, sino que la decido yo y yo decido el momento en el que eso ocurre, ¿no? Digamos que lo de poner principio a fin en la actuación lo decido yo, pero también dependo un poco de cómo la herramienta, pues, evoluciona, ¿no? No voy a acabar determinada parte de la pieza en el momento de clímax, porque no me interesa. Tengo que esperar a lo mejor a que la herramienta esté más relajada y yo decir, venga, ahora vamos a acabar. ¿Y cómo funciona generativamente? Porque veo que hay como una especie de, hay, bueno, unos círculos, como has dicho antes el 2Pi este que tiene, tiene diferentes círculos en pantalla y van girando, ¿no? En plan, como si fuera, ay, no me va a salir la palabra ahora, como si fuera secuenciadores euclidios de estos, ¿no? Que va dándole más notas o menos notas, ¿no? En la herramienta hay varios elementos, ¿no? Varios elementos que funcionan a nivel musical, digamos, ¿no? Uno es llamado ciclo, que es poligonal, y que es realmente como un tracker de los años 90, donde puedes, en cada vértice, pues, puedes aplicar determinados eventos, ¿no? Una nota, un control change, pitch bend, todo lo que quieras, ¿no? En cada vértice de esos polígonos. Vale. Después hay otro elemento que es un poco más libre, está más basado en, digamos, no es un tracker, es más bien un interpolador entre momentos. Entonces, este se llama flúctil, ¿no? Tiene un montón de vértices y está... Cada eje, digamos, emite un valor continuo de cero a uno. También puede disparar otros elementos, pero, básicamente, esos son los dos elementos que uso. Como ves, son bastante sencillos, pero la complejidad radica en cómo conectas tú todos estos elementos. Claro, porque puedes tener varios en pantalla, no solo dos, sino que puedes tener varios que se comuniquen entre ellos, incluso, ¿no? Sí, se pueden comunicar entre ellos con una máquina de estado finito, que se llama o automata. Wow. Un automata, básicamente, es tú definas reglas, ¿no? Cuando llegues a este punto, pues, haces que este empieza a caminar. Y este, cuando dé cuatro vueltas, pues, se para y le manda una señal al otro y le dice que vuelva a caminar, ¿no? Vale. Por lo que puedes generar un tipo de sistema autónomo. Tiene cierta linealidad, porque realmente no hay más ningún elemento, digamos, externo que le interfiera y que le diga... Sí, ellos se comunican entre ellos, pero se quedan ahí como en su bucle eterno comunicándose en su evaluamiento. Es un poco como la follow-action de Ableton. Exactamente, un poco, pero a nivel mucho más complejo. Más complejo. Porque no solo puedes definir que ahora salte A en vez de B, sino que puedes decir, cada cuatro vueltas quiero que salte A y después se pare, o quiero que salte B de forma intercalada entre A y B o cosas así. Qué guapo. Qué chulo, tío. Deseando verlo ya. Ya, yo también. Oye, hablando de... Ay, perdona. No, perdona. Y ya si... Tú trabajas con VVV, ¿no? Sí, desde hace ya 10 años. De hecho, participo como en talleres con V. Ahora, hace unos meses hicimos el encuentro que hacemos cada dos años de programadores de 4V en Frankfurt. Ajá. Que realmente hay invitado a gente también de otras disciplinas, no solo programadores, sino gente de arte, bailarines, músicos, hay gente, digamos, de todas las disciplinas vinculadas de alguna manera a la creación digital. Ajá. Y, bueno, también hay bailarines que tampoco están tan vinculados a la creación digital, pero se explora el tema desde un punto de diseño digital. Ajá. ¿Estás muy vinculado tú al proyecto de 4V? Pues, realmente, desde que empecé sí he estado, en cierta manera, vinculado al... digamos, no, en toma de decisiones y demás. Eso más bien es un tema de los desarrolladores. Pero sí toma parte activa a nivel didáctico, a nivel de enseñanza, y como cara visible un poco de la comunidad 4V dentro del mundo de las visuales, por ejemplo. He trabajado desde hace años con muchos artistas, con muchos músicos, con el seudónimo de la sal. Ajá. De hecho, con Keroxen yo iba trabajando desde que proyectábamos básicamente en el suelo, cuando empezamos hace 10 años, o empezaron ellos. Ajá. O sea que, nada más que en Keroxen ya he tenido la oportunidad de trabajar con un montón de artistas, creando escenografía digital para las actuaciones. Un montón de músicos. Y en Berlín, la verdad que... que también, ¿no? He participado en un montón de festivales, digamos, como parte... generadora de contenido visual. Qué bien. Interesante, tío. Pues es todo súper interesante. La verdad es que tenemos muchas ganas de ver esta actuación y... Y nada, solo esto, comentarte... Bueno, que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia al final de enfrentarte tú solo, ¿no? Con todas las armas con las que nos has estado hablando a ese tanque y esa reverberación. Y un poco cómo está siendo este año extraño y que, pues eso, de ayer también lo comentábamos en la emisión, la valentía de Keroxen a la hora de sacar adelante contra el viento y marea una programación cultural como esta. ¿Cómo ha subido un poco todo este magma? Pues, bueno, a nivel personal, pues siempre es un placer trabajar con amigos, ¿no? Realmente, te digo, conozco a esta gente desde antes de que existiera Keroxen, básicamente. Y hacer una Premiere con un setup tan complicado como el de Tao, realmente no complicado, pero sí con muchas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta y tal. Hacer un debut con tus amigos, pues es una de las mejores opciones. ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Claro que sí! El técnico de sonido es uno de los primeros técnicos de sonido que teníamos cuando, con la etapa de psicosoma y tupperware, o sea que era como estar en familia. Ha jugado en casa, vamos. Ha jugado en casa y sin público, o sea que es la mejor opción. Realmente el público era, debido a las restricciones, había dos personas nada más y eran parte del equipo técnico. O sea que incluso la gente de vídeo, los conozco desde hace años, puedes hablar abiertamente con ellas. Mira, me gustaría más un enfoque más austero de la toma de vídeo, que no se me enfoque tanto a mí, sino a la obra, cosas así. Sí, tener un poco de control ahí, estás tranquilo y controlar un poquillo cómo va a salir la cosa. Está guay. ¿Y cómo ha manejado el tema de la reverberación conforme a tu pieza? ¿Has tenido que adaptar algo o directamente ha encajado bien? Yo realmente lo que he hecho, lo he hecho tan austero, el tema de audio, que sabía exactamente cómo iba a funcionar en el... Claro. De hecho hice algunas simulaciones con una reverber parecida. Vale. Y sonaba dentro de mis estándares, pues sonaba aceptable. Claro, como tú también tienes control un poco sobre tener más densidad o menos densidad de notas, supongo, pues le pones menos probabilidad a la nota y ahí tienes más... Más bien fue un tema de añado algún tipo de efecto o me quedo realmente uso la espacialidad que tiene el espacio y lo que hago es simplemente dosificar. Claro. Y funciona perfectamente. Claro, obviamente no le vas a poner rever al patch. No, en estos casos menos es más. Claro, exacto. Y he ido realmente disfrutando de algunas experiencias en el kerosene, digamos, más abiertas. Abiertas también en el sentido físico. Durante los 90 había un grupo artístico que hacía acciones dentro del tanque. Antes de que existiera la pantalla, antes de que existiera kerosene. Y usaban de manera espectacular el espacio, esa multidimensionalidad que tienes en un espacio como ese. Claro. Que realmente debido a la forma tampoco tiene reverberaciones localizadas en un punto definido. Sino que es todo mucho más espacial debido a la forma cilíndrica que tiene. Claro. Bueno, pues recordando toda esa experiencia dije, pues, hay que, digamos, hacerlo más dentro del kerosene. No hay espacios como el kerosene, como el tanque. No hay tantos espacios en el mundo como el tanque, tan especiales. Y yo creo, de hecho, os lo comentaba antes, que de hecho ha sido una de las cosas buenas del COVID que hayan quitado las alfombras y todo el aislamiento acústico del tanque. Porque realmente usemos el espacio como un instrumento más. Para poder disfrutar el espacio y utilizar esa ventaja que te da de esa reverberación de 16 segundos. No sé si nos han dicho aquí, lo he invitado. Sí, 15 segundos y un segundo y medio de pre-delay. Ahora con la pantalla cambia bastante también la configuración y hay como dos zonas, un poco. Pero vamos, yo creo que tienen muchas posibilidades y espero que esta iniciativa esté para quedarse. Entiendo que también hay que financiar el festival y hay que hacer eventos abiertos al público. Para un público a lo mejor un poco más estándar, entre comillas. Porque Tenerife no es un sitio muy grande donde un 2% de la población tiene el espacio. Hay que abrir un poco, hay que diversificar para atraer diferente tipo de gente. Gente más joven, gente más académica, gente más interesada en la fiesta. Pero espero que esta iniciativa venga para quedarse. Además es un formato que conviene a los artistas. Nosotros estamos deseando ir al espacio. Tanto que no hablan, tenemos ya unas ganas de ir a... Llevamos semanas hablando del tanque de Keroxen. Tenemos los dientes larguísimos. Larguísimos. Pues tenemos que organizar algo cuando todo esto pase. Exacto. Ese es el problema. Fantástico. Muy bien. Pues nada, Ari, no sé si quieres agregar alguna cosa más. Nosotros estamos encantados de charlar contigo y tenemos muchas ganas de ver qué nos depara esta pieza Tau. Que empezará justo a continuación de esta entrevista. Y no sé, si quieres agregar cualquier cosa, dices tú. Simplemente daros las gracias por la invitación. Y sean indulgentes y premiar. La última vez que estuve solo en un escenario creo que fue para tocar el himno, la alegría, cuando tenía 11 años. Madre mía. Madre mía. O sea que han pasado unos cuantos, han pasado más de 30 años. Seguro que estás genial, tío. Pues encantados de acoger esa premia absolutísima de tu trabajo en Audiotalaya. Y nada, estamos en contacto. Esta es tu casa y cuando quieras, pues aquí nos tienes para lo que sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ari. Gracias a ustedes. Bien hallado. Bien hallado.